La monarquía británica se encuentra inmersa en una preocupante crisis de confianza pública, desencadenada por una serie de controversias en torno a la salud de la princesa de Gales, Kate Middleton. El pasado 16 de enero, el Palacio de Kensington emitió un comunicado en el que informó que la princesa se sometería a una cirugía abdominal programada que no suponía ningún tipo de riesgo, por lo que regresaría a sus labores hasta después de las celebraciones de Semana Santa. Sin embargo, fue vista por última vez en diciembre de 2023, cuando asistió a un servicio religioso que la familia realiza cada año. Incluso, no se supo nada de ella el 9 de enero, fecha en la que cumplió 42 años. Recientemente, una foto editada de la princesa Catalina y sus hijos desató una ola de especulaciones y críticas, avivando aún más la incertidumbre en torno a su salud y su papel en la monarquía. La controversia alcanzó su punto álgido, con la revelación de que la propia princesa había editado la mencionada foto, lo que generó dudas sobre la credibilidad de la monarquía y sus representantes. Mientras tanto, los medios continúan vigilando de cerca los movimientos de los príncipes, en busca de cualquier indicio que arroje luz sobre esta compleja situación. Los príncipes de Gales, figuras queridas dentro de la realeza británica, se han convertido en el centro de atención, mientras el público y los medios de comunicación cuestionan la gestión de esta situación por parte de la institución. La prensa ha especulado sobre el estado de salud de la princesa, desde teorías que van desde enfermedades graves hasta rumores de divorcio, generando una creciente desconfianza en la transparencia de la familia real. A inicios de marzo, princesa fue vista en un vehículo junto a su madre, en las cercanías del castillo de Windsor, en aparente buen estado de salud. Sin embargo, parte de su rostro no se aprecia bien por los accesorios que portaba. La tercera semana de marzo, un periódico reveló un video que muestra las primeras supuestas imágenes grabadas de la princesa de Gales, sonriente y vestida con ropa deportiva junto a su esposo, el príncipe Guillermo, en una granja cercana a su hogar, al oeste de Londres. En un momento crucial para la monarquía británica, la falta de transparencia y las crecientes especulaciones representan un desafío significativo para la credibilidad y la estabilidad de la institución.